La rumba está ultra que suave, ultra que suave, ultra que suave Oye fin de semana, el cuerpo lo sabe, comienza el destrabe, piloso mi llave La zona está ultra que suave, ultra que suave, ultra que suave Oye fin de semana, el cuerpo lo sabe, comienza el destrabe, piloso mi llave Hágala que baje, que no se relaje Que como trabajo ella también trabaje Pase un motor, yo tengo los canajes Que sé que a ti te gusta, mami, deja el visaje Hágala que baje, que no se relaje Que como trabajo ella también trabaje Pase un motor, yo tengo los canajes Que sé que a ti te gusta, mami, deja el visaje Hágala que baje y que trabaje la cintura Disfrútalo, mami, que tosta de locura Contigo pierdo la compostura Y hago una locura que se cura si tú mueves la cintura ¿Y qué tal? Si ahora nos vamos para catar Que con los peloteros hallamos a festejar Y unos sapos que no quieren ver mal Se jodieron porque Bayron Castillo va a jugar La rumba está ultra que suave Ultra que suave, ultra que suave Oye, fin de semana, el cuerpo lo sabe Comienza el destrabe, piloso mi llave La zona está ultra que suave Ultra que suave, ultra que suave Oye, fin de semana, el cuerpo lo sabe Comienza el destrabe, piloso mi llave ¿Qué es lo que? Vamos adelante con hincapié Y con inner valencia que armen una pared Que en el área chance no nos den Primer chance que den Los goleamos van a ver ¿Y qué es lo que? Vamos adelante con hincapié Y con inner valencia que armen una pared Que en el área chance no nos den Cardonao, esmeralista Lorenzo Somos los negros, venimos violentos La rumba está ultra que suave Ultra que suave, ultra que suave Oye, fin de semana, el cuerpo lo sabe Comienza el destrabe, piloso mi llave La zona está ultra que suave Ultra que suave, ultra que suave Oye, fin de semana, el cuerpo lo sabe Comienza el destrabe, piloso mi llave Pa' que lo bailen esmeralda Y es manaví, manaví Con la sal prieta El tapado y el encongado Esto va Con un piquete mundialista Ahí en la sierra El motepío, motepío Y en el oriente Los chotacuros Jefferson Guerrero Pa' que lo aguacen este día En su chiflería, Matías DKL Music Labor Money Dímelo a Jormann Dímelo a Moisés El 17 Rooney J El cirujano del sonido The President Company Miki en la casa La abogada Priscila Pincai Romy Ramos Misito que favorita